Amigos de Glamour, bonita tarde, vamos a disfrutar del primer alguito de Isaac. Muchísimas gracias por invitarnos, pero ustedes allá en casita no se muevan, vamos a ver esta maravillosa fiesta. Amigos de Glamour, estamos con Hugo, él es el tío de Isaac, vemos a un niño super feliz, super contento. ¿Cómo estás? ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien señorita. Oye, platicanos en qué tanto te viste involucrado en el proceso de la organización de la fiesta. ¿Qué tanto te viste involucrado en el proceso de la organización de la fiesta? Ah, muy poco, pero sí cooperamos en el proceso de la fiesta, en los globos, pues adornar el salón. Así es, oye, sabemos que Isaac está chiquito todavía, pero no sé si quieras decirle algunas palabras para que queden grabadas y que cuando esté un poquito más grande las pueda ver allá en casita. Claro que sí, pues decirle a Isaac que es un milagro de Dios, que estamos muy contentos de que ya un año esté con nosotros. Bebé, y pues lo queremos mucho. Oye, ¿a alguien le quieras mandar un saludito que no los haya podido acompañar en esta tarde? Oye, pues a toda mi familia. Bueno, más bien, pues todos vinieron. Todos nos están acompañando y pues desearles lo mejor, ¿verdad? Y pues dejar al bebé. Así es, la verdad es que estamos aquí reuniéndonos, pues dejando de vista que lo vemos que ya está ahí un poquito de disparicio. Pueden jugar, vamos a ver esta grandiosa fiesta, no se muevan. ¿Qué les pareció esta magnífica fiesta? La verdad es que tenían unos detalles que a mí me encantaron, pero sobre todo me gustó muchísimo ver a todos los pequeñines que se están divirtiendo muchísimo. Ustedes allá en casita no se muevan, vamos a seguir disfrutando de este bellísimo programa. Ya saben que yo soy su amiga Roxana Martínez y este es su programa favorito, la amo.